Antonio Chaurán, diputado local electo del Distrito 15 por Morena, posterior a la presentación del tercer informe de gobierno presentado por Javier Mendoza, dijo que hubo una buena administración, pero espera que el gobierno entrante le dé seguimiento a las áreas de oportunidad para hacer un cambio. Es indiscutible que se ha hecho esfuerzo por mejorar algunos aspectos de nuestra ciudad y por atenderlos, y bueno, pues vemos algunos resultados favorables, pero también es indiscutible que hay algunas áreas de oportunidad que tienen que atenderse y que, pues esperamos, ahora justamente viene un gobierno nuevo la gente votó por ese nuevo gobierno con la esperanza de que haya un cambio y bueno, pues ahí vamos a trabajar. Entonces, yo no dudo que en esta administración saliente haya habido algunos miembros del ayuntamiento y de los colaboradores que hayan hecho un esfuerzo importante, pero creo que debemos reforzar, debemos redoblar esfuerzos y debemos de generar acciones que favorezcan, sobre todo que Celaya sea una ciudad tranquila y en paz. Por su parte, priorizará la parte de salud, educación y cultura, estándolo más cercano a la administración municipal cuando entre el nuevo gobierno en el mes de octubre. Hay muchos aspectos que atender, yo buscaré de manera especial participar en cuestiones de salud, donde también hay mucho por hacer, y en aspectos de educación y cultura. Es trascendente la cuestión de educación y cultura, porque es ahí donde se gesta un verdadero cambio, una transformación auténtica, para que no sucedan estas cosas que nos tienen con tanta preocupación a todos. Yo pretendo participar tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Cultura, Educación y Cultura, que van de la mano. Entonces, ahí estaremos haciendo un esfuerzo claro, que habrá que participar en todos los renglones en el Estado, y buscaremos estar lo más cercano posible a la administración municipal, porque creo que Juan Miguel y el equipo merecerán, por el bien de Celaya, la participación de todos. Así que haremos las gestiones necesarias, buscar los presupuestos posibles, y para que Celaya tenga los cambios que todo el mundo esperamos. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.